Francamente, vamos a platicar hoy de un proyecto de urbanismo colaborativo, de urbanismo que también trabaja con los vecinos, con sus planteamientos y con sus ideas. Está con nosotros Miguel Ángel García Gómez, arquitecto, y Francisco Zamora, vecino del barrio. Y se trata del proyecto Somos Santuario. Así es. Bueno, pues me parece muy interesante. La arquitectura siempre se ha preocupado por la dimensión humana también de sus resultados, de su trabajo. Pero explíquenme cómo están trabajando esto, de qué se trata. Sí, bueno, en el caso de la arquitectura es evidente que la base es el ser humano. Pues cuando se hace en escala del urbanismo, pues evidentemente que también la primera preocupación es el ser humano, el habitante de las ciudades. Tenemos ciudades, ya lo sabemos, enormes, complejas. Hostiles a veces. Hostiles, que generan miedo, que generan inseguridad, siendo que en su origen tendrían que ser justamente para la seguridad de la colectividad. En ese sentido, hay tendencias actuales que intentan revertir un poquito todo lo que ha ocurrido con las ciudades. Es decir, a fin de cuentas, lo que hemos hecho con las ciudades es el efecto de lo que hemos hecho y dejado de hacer con el urbanismo. Entonces, ahora se trata de encontrar formas innovadoras de hacer ciudad a partir de la propia ciudadanía. Esto no es nuevo, esto ya es muy… lleva mucho tiempo. Pero en el caso de nosotros, en el caso de León, este proyecto Somos Santuario es justamente un intento de hacer eso, de recordarnos que lo más importante es la gente. Lleva tiempo el concepto quizás, pero la aplicación no. No, digo, en muchos proyectos apoyados con recursos públicos muy fuertes, no vemos esta… Tomar en cuenta al beneficiario, al ciudadano, al habitante que va a sufrir las consecuencias de las obras. En el caso del barrio, ¿es el barrio arriba donde están trabajando? ¿No? Es el barrio del Santuario, la colonia de Valera. El barrio del Santuario. Ah, muy bien. ¿Por qué surge ahí? ¿Por intenciones de los vecinos o algún tipo de organización interviene desde fuera, arquitecto? O si me quiere platicar usted, don Francisco. Bueno, esto nace a iniciativa de varios ciudadanos vecinos. Vemos, de alguna manera, un abandono. Estamos a 300 metros de la Casa Municipal, donde emblemáticamente esto vamos haciendo puentes entre vecinos. Y surge la idea de que haya un auxilio, un caminar juntos con varias instituciones, vecinos de la colonia obrera, con algunos conocidos en varias áreas del profesionalismo, en arquitectura, en psicología, en música, en historia, en las artes escénicas. Pues, de alguna manera, nosotros hicimos este intento hace ocho años de estar contactando distintas dependencias y, pues, no había respuesta. Y algunas instituciones de educación superior, pues, iban y visitaban la colonia, nos daban, de alguna manera, algunas ideas cómo intervenir. Pero lo que deseamos nosotros es que, de los propios vecinos, irnos nosotros organizando, siendo acompañados en un trabajo colaborativo. ¿A ustedes no les tocaron las obras de dignificación del Centro Histórico que han llevado a cabo varias administraciones? No, no. Cero. Ha sido San Miguel, Cuesillo, El Barrio y San Juan de Dios. Pero, de alguna manera, a pesar que la colonia obrera o el barrio de Guadalupe, en un principio, está dentro de los tres primeros barrios, y no me equivoco, el tercero o cuarto, de la ciudad, pues, ha sido completamente abandonado. Y ahí vemos… Bueno, y que había un activismo ciudadano también. Así es. Pero, ¿por qué ha sido ignorado esto? No sé, este, de alguna manera, algunos han sido fundadores de asilos, el padre Pablo de Anda, el fundador de casa, de la caja popular Holwaver, que ahora, desgraciadamente, pues, tiene un… Oye, a Cremex. Sí, a Cremex. Entonces, de alguna manera, tiene una cantera de gente que ha deseado, a través de los años, hacer cosas buenas. Pero necesitamos, de alguna manera, que observe la autoridad. ¿Cómo se vinculan, por ejemplo, con el arquitecto que me explicaba, que es un apoyo externo a los vecinos? Bueno, una invitación, de alguna manera, a participar en unos talleres que era… Y hablaba sobre cómo rescatar el centro histórico, los barrios, junto con este Hugo… Hugo Torres. Hugo Torres, que se empezó a hacer eso y se empezó a hablar. Entonces, hay un vecino, Rogelio Martínez, que de alguna manera, él recibió ya y tomó la decisión, junto con el arquitecto Miguel Ángel, de empezar a hablar de esto, que nos inquieta, que nos anima, nos entusiasma. Y, de alguna manera, ha ido instituciones como la Universidad de Guanajuato, que se ha acercado institucionalmente. Ha habido personas, también psicólogos, doctores en psicología social, el doctor Leonardo Doroni, que daba clase en la Ibero. Y que, de alguna manera, ya asisten, unos a título personal, otros a título institucional, y también con interés de bondad. Yo lo diría así. Bondadosos de León y de instituciones que se acercan, nos acompañan y vamos juntos caminando en ese sentido. Que es difícil, es muy difícil. ¿Cómo va caminando el proyecto? ¿Por dónde empezar? Porque la tarea se antoja amplia y compleja. Sí, realmente es muy compleja. De lo que hablaba Paco es de un evento que ocurrió en 2008. En León. En 2008. En 2008. En 2008. Hubo aquí en León un encuentro internacional de centros históricos, el cual me tocó coordinar la parte del Congreso, la parte académica. Hicimos una declaratoria, existe una declaratoria que no se conoce aquí en León, pero es la declaratoria de León de centros históricos. A partir de ahí empezó un movimiento nacional muy interesante. Pero también a partir de ahí, aquí en León empezamos un grupo de personas interesadas, académicos principalmente, a formular la idea de que la atención a la ciudad histórica se podría hacer desde la propia ciudadanía. Y surgió entonces desde nosotros el concepto ciudad histórica, que es un concepto que hoy ya la administración lo toma y forma parte de él. Pero en su momento fue una idea que nosotros manejamos, hicimos inclusive en 2008, un ejercicio colectivo de hacer un plan para la ciudad histórica de León. Y sí, fue muy interesante el ejercicio, participaron vecinos de todos los barrios. Es el producto de ese trabajo que fue un plan estratégico para el centro histórico, le llamamos en ese momento. Aunque el proyecto lo llamamos proyecto ciudad histórica porque era la idea de cambiar la noción. Porque la noción centro histórico, una noción muy usada en las últimas décadas, tenía que trascender a la idea de que ciudad histórica es una parte muy especial, diferenciada de la gran ciudad metropolitana. Sabía que empezar por cambiar la noción. Y le hicimos la propuesta a las autoridades. Aquel plan del 2008 se entregó al INPLAN. Pero bueno, no hubo jamás seguimiento por parte de las autoridades. ¿Debería impactar incluso la forma de invertir en obra pública, en servicios, etcétera, por la administración? Por supuesto, la idea es que si no hacemos esa primera diferenciación en términos urbanos de ciudad histórica y ciudad metropolitana, pues va a ser muy difícil porque son dos partes muy diferenciadas, muy específicas de la ciudad, de las ciudades en general, pero de lo en particular, que tienen problemáticas muy diferentes. Ese es el origen, pero después viene una serie de acciones porque los mismos vecinos de los distintos barrios toman por su cuenta las iniciativas y el seguimiento. De tal manera que en el caso del barrio, desde 2009 más o menos, hay solicitudes a las administraciones municipales para que atiendan, para que vengan. Y entonces empezamos a acercarnos con ellos y hacer este, digamos, este movimiento. ¿Ustedes atendiendo problemáticas que vivían cotidianas? O sea, por ejemplo, no sé, hay fincas que están muy deterioradas, que nadie atiende, abandonadas, etcétera. ¿Las ciudades pierden su densidad también un poco, no? O empiezan a cambiar de vocación sin que los vecinos opinen mucho, como esta zona del centro de servicios, restauranteros y todo. Todavía vive gente que a veces, pues, padece más bien las consecuencias. En el barrio del santuario, ¿qué problemas les afectan, Francisco? Bueno, les afecta desde luego la contaminación, la falta de una atención a los problemas sociales, de pobreza, de marginación. El que no se articule un encuentro entre los ciudadanos y las autoridades, sino simplemente esto se va a hacer y asisten y se les convoca, pero no nos importa lo que piensen, sí, con lo que desean. Entonces, ha llegado tal lado. Cuando son candidatos, no van y ahí sí les piden salud. Sí, también, también van. Entonces, de alguna manera... Ahí son más humildes, ¿no? Sí, ahí se hacen humildes, los omisos, como que les habla la Virgen, ¿verdad? En algún sentido. Eso es después, cuando ya están en el poder. Sí, están en... ¿En seguridad, por ejemplo? En seguridad es tremendo, porque allí puede llegar cualquier malando, delincuente, hay inclusive gente que entrena, ya son abuelos algunos, y suben las subidas del santuario en dos minutos, tres minutos, desvalijando, asaltando. Digamos, hasta para ubicarme un poco, yo que no soy de León, es la zona que está... Atrás del Mercado de la Soledad, del Descarga Estrella. Entre López, Mateo. Sí, atrás del Centro Médico. Sí, muy bien. Eso viene siendo el barrio o la colonia obrera, eso viene siendo. Y es uno de los primeros de León, como va a decir. Así es. ¿Y qué están haciendo ya en esta intervención? Sí, lo que estamos haciendo a partir de la iniciativa ciudadana es que conjuntamos un grupo de colaborativo interinstitucional, participan distintos actores académicos, sociales, y estamos preparando un evento para el próximo sábado 18, un evento en el que va a durar todo el día, a partir de las 11 de la mañana y hasta las 8 y media, 9 de la noche, en el que vamos a tener algunas actividades de los mismos vecinos, como una exposición de productos artesanales que se producen en el barrio para intentar visibilizar lo que hace la gente del barrio como una posibilidad económica. Vamos a hacer también un ejercicio de urbanismo colaborativo, es decir, específicamente, donde vamos a empezar a mapear los recorridos, los afectos, que la misma gente del barrio nos diga dónde están las zonas donde se sienten más inseguros, dónde están las zonas más oscuras, dónde están las zonas… Este evento del 18 lo estamos concibiendo como el inicio de lo que puede ser un proyecto de diagnóstico que nos lleve luego a hacer propuestas. ¿Esto es solamente organizado desde sociedad civil? ¿No hay participación gubernamental? Bueno, las autoridades están informadas, están enteradas de esto, porque también la idea es que para que esto opere, pueda operar en el futuro, es necesario que las autoridades participen. La idea es que desde la propia ciudadanía se generen las ideas, se genere el listado de necesidades y se convierta en la herramienta que luego tome el gobierno para hacer las cosas eventualmente. Pero hay que tener una interlocución con ellos también. Así es, por supuesto, con la interlocución. ¿Tienes a través de Implan o Desarrollo Urbano? ¿Hay un comité de centro histórico, no? ¿Alguna instancia? Sí, en este caso… De Ciudad Histórica se llama, incluso. De Ciudad Histórica se llama. En este caso estamos en contacto con Implan directamente, aunque también está invitado la oficina de… al evento del sábado, la oficina de Ciudad Histórica, que está en desarrollo urbano. Y un poquito la idea es esa, vamos a tener exposiciones, música también va a haber vecinos del barrio, un festival del bolero, entonces pretendemos que sea una actividad colectiva que empiece a mover el barrio que late, así lo hemos puesto. Proyecto Somos Santuario, el barrio que late. La idea es empezar… Viernes y sábado. Solo el sábado. Solo el sábado. Sábado 18. Solo el sábado 18. Sí, están invitados todos. La gente de otros barrios también, por supuesto. Por supuesto. Va a tener continuidad, me imagino. Sí, es el inicio del proyecto Ciudad Histórica, queremos decirles que una vecina del barrio aportó una casa que va a ser la casa sede, donde van a trabajar grupos técnicos de universidades que ya estamos trabajando, que ya estamos invitando. Hay unos antecedentes también, yo no quiero dejar de mencionarlo, porque la Universidad de Guanajuato concretamente tiene un convenio con la Escuela de Arquitectura de Burdeos y han venido un par de años estudiantes de Burdeos y han trabajado con estudiantes de arquitectura de la Universidad de Guanajuato en proyectos de actuación en el barrio y esos también se van a exponer el sábado y de alguna manera son los insumos de base que motivan a la actuación de los ciudadanos. ¿El lugar donde van a estar el sábado es a lo largo de todo el barrio? Es en la esquina de las calles Anda y Galeana. El barrio El Santuario es uno de los barrios más atípicos, digamos, en términos generales en todas nuestras ciudades. No tiene una plaza pública. Entonces, esa esquina de Anda y Galeana es un cruce que los propios vecinos lo identifican. Ahí es donde todo mundo se encuentra, la subida y la bajada. Y es el espacio público, digamos, que no es un jardín, es un área peatonal, porque por su topografía permite que estemos ahí sin el contacto con los automóviles. Y ahí se va a llevar a cabo toda la actividad. Ahí vamos a estar todo el día desde las 11 de la mañana. ¿Utilizan redes sociales de alguna manera para estar en contacto o para que la gente se entere del programa? Sí, tenemos una página que se llama Proyecto Somos Santuario en Facebook, que es el instrumento que usamos para interactuar. Bueno, pues yo los felicito sobre todo por poner de acuerdo a tanta gente y luego es complicado, ¿no? Y encontrar la voluntad para que todos quieran ir en la misma dirección también, pero ojalá que esto camine muy bien y también reciba lo que han estado pidiendo por tanto tiempo, la atención de la autoridad, ¿no? Sí, vale la pena. ¿Ven algún cambio ahora con la nueva administración? Pues yo en lo particular y a algunos vecinos, pues somos, como te diría, en una expectativa, no es buena, no es mala, simplemente vamos viendo la actuación de ellos. A veces, pues sí, nos quedamos pensando qué pasa o qué se necesita para que después de tantos meses podamos tener acciones. Que algo empiece a pasar a partir del sábado. Que algo empiece a pasar. Sí, hace dos años, a iniciativa de varios vecinos y vecinas, decidimos conseguir pintura o nos pusimos pintura, brochas, rodillos y pintamos algunas fachadas, vecinos y los que traemos este entusiasmo. Con recursos de ustedes y con su propio trabajo. Sí, y conseguidos de algunas empresas, ¿no? Que es pintura que ya no la usa, es una empresa que tiene a nivel internacional tiendas. Entonces, pues llegan con la sorpresa y me dicen, Paco, conseguimos esto. Lo que tenía esa idea, pues vamos a hacerlo. Pero ¿quién le entra? Pues vamos a entrar, los que quieran y puedan, ¿verdad? Los muchachos decían, pues ¿cuánto nos van a pagar? No, aquí no es de pagar, aquí es hacerlo. Cuando muchos los invitamos. Sí, pues hacerle, ¿no? Sí, entonces, eso, ahí están las señales de lo que queremos. Algunos, pues, tratan de colaborar, otros no, indiferentes. Y también quiero agregar esto, que hay un taller de teatro educativo para los niños en la Casa de Ejercicios del Santuario. Son muchachos de la Ibero que están los lunes y los miércoles con los niños de seis a trece años de edad, los lunes y los miércoles. ¿Asisten los pequeños, los papás? Sí, los papás, arrancamos el lunes pasado, yo no doy el taller, son estos muchachos. Y de alguna manera me da ánimo de ver a los niños que me dicen, ¡ay, hicimos esto, papá, una dinámica! Y mi nieta y todo eso. Oye, pues esto es un detonante que quisiéramos que pudiera otras colonias contaminarse en el buen sentido de la palabra. Que tengan continuidad en el barrio del Santuario va a ser bueno y luego ya que se contagie a otros también. Ok, muy bien. Muchas gracias, pues nos invitamos a que vayan. La idea es que primero esto se haga visible, están participando mucha gente, estos talleres son parte del proyecto Somos Santuario, van a ir colectivos también a hacer talleres el sábado. Eso nos complica un poco mandar a cubrir todo porque son muchas cosas y somos poquitos en Zona Franca, pero si nos hacen llegar material, algún video que tomen, lo subimos con mucho gusto y compartimos la experiencia. Muchas gracias. Y a que están tan activos en la Iniciativa Ciudadana, ayúdenos también por difundir esto y el espacio está a su disposición. Muy amable, muchas gracias. A ustedes, mucho gusto. Gracias, Zamora. Espéreme tantito porque vamos a despedir el segmento. El arquitecto Miguel Ángel García Gómez del proyecto Somos Santuario con actividades este sábado, ya escuchó usted, ahí en el barrio del Santuario. Repítame el cruce de las calles. Galeana, que es el costado del Templo del Santuario, el que sube hacia el barrio. Galeana y Anda, que es la perpendicular. Ahí están dormidos desde qué horas. Desde las 11 de la mañana. Con diversas actividades. Vamos a estar ahí haciendo actividades. Muy bien. Regreso, voy a hablar también de temas urbanos en un momento más con el director del IMUVI, con Amado Rodríguez.